Y échale huella, sí señor Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Que tristeza me da de ser, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Échale, compa Y donde está la gente de San Martín Pérez Se va a bailar, señor Así se baila, compadre Que tristeza me da de ser, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos ¡Suscríbete al canal!